I got the horses in the back, horse tack is attached, head is mad at black, got the boots is black to me Hey que tal mi gente como estamos, espero que se encuentren muy pero muy bien y bueno el día de hoy vamos a estar iniciando con una nueva quest, la questes de barbarian test quest que vamos a necesitar en esta quest, vamos a necesitar un honeycomb que lo podemos comprar en el marker 3 mugs of the meat que esta la vamos a comprar durante el proceso de la quest y un de warven ring que te recomiendo lo traigas ya que lo vamos a estar utilizando durante esta quest que vamos a obtener al realizar esta quest primero vamos a tener un meat arms, posteriormente vamos a poder ser ciudadanos de Sbargron que nos traerán beneficios más adelante además podremos tener la habilidad de viajar con Butel quien nos va a apoyar para ir a distintas islas que se encuentran en esta ciudad además nos estará dando la habilidad de acceder a la barbarian arena quest que es una de las quests que tendremos que enfrentar monstruos y al final nos darán recompensas por último y por la principal razón que estoy haciendo esta guía es que nos va a dar la habilidad de comenzar de IC Iceland Quest y bueno gente estos son los beneficios que nos va a estar dando ahora esta nueva quest y por eso es muy importante que nosotros los tibianos tengamos si o si esta quest algo que estaba olvidando mis queridos tibianos en esta imagen te puse un honeycomb sin embargo ahorita reflexionando un poquito necesitamos de preferencia llévate unas 6-7 honeycombs ya que en mi caso y como ustedes podrán observar en el vídeo más adelante no utilicé solamente una honeycomb sino me tuve que terminar 5 así que gente pues de preferencia algo se me estaba pasando llévense otras cuantas honeycomb para que no les salga nada mal y bueno como ustedes podrán observar iniciamos en el barco de Sbargrom así que tendremos que caminar todo hacia el lado de la izquierda hasta llegar a la taberna de esta ciudad una vez que nos encontremos ahí nos vamos a encontrar a este NPC que se llama Sven y le vamos a tener que decir las siguientes palabras primeramente le vamos a tener que decir hi barbarians tes yes yes barbarian meet yes al hacerlo nos estará cargando un quest update para cerciorarnos que en efecto ya tenemos la misión lo único que vamos a tener que hacer es checarlo en el quest long y en esta parte donde dice de ice and island quest ahí estará la misión que vamos a tener que hacer aquí es darle views en esta cubeta que observamos del lado izquierdo lo vamos a tener que hacer durante 10 veces consecutivas sin embargo este proceso no es nada fácil ya que pues lo tendremos que realizar varias veces a veces cuando vamos dándole clic como estamos observando a la primera te cae y vas a tener que volver a iniciar con el mismo proceso hasta que logres poder realizar esto 10 veces consecutivas ahora tendrás acceso a intentarlo 20 veces si no logras hacerlo durante esas 20 veces para que te puedan volver a dar otras 20 veces tendrás que hablar con el npc y decirle hi barbarian meet y te quitará un honeycomb por eso les decía en un inicio traigan varias con ricon por ahí se me había pasado al inicio pero ahorita te vuelvo a reafirmar que debemos traer varias con ricon para que podamos realizar este proceso como vamos a saber que ya cumplimos con esta misión pues te tendrá que salir este mensaje yo a red y paz de test you need to return yourself anymore una vez que nos haya salido este mensaje podremos continuar con esta pues en mi caso después de 5 intentos como habrán visto en el vídeo traía 10 honeycomb tuve que gastarme 5 honeycomb hasta ese momento logré poder conseguir ese mensaje y así que una vez conseguido esto lo único que tuve que hacer con el npc fue decirle hi barbarian meet y me dio quest update y con esto terminamos ya esta primera misión como te habrás dado cuenta en nuestra backpack nos puso este ítem que se llama meet on es el que vamos a estar ocupando para la segunda misión que vamos a tener que realizar ahora en esta segunda misión vamos a tener que darle use with como lo estamos observando a continuación y después lo vamos a utilizar encima de la cubeta al hacerlo nuestro cuerno tendrá que decir lo siguiente una vez hecho esto ahora tenemos que salir de la taberna y caminar hacia el norte tendremos que buscar un oso que se encuentra durmiendo en el norte de esta ciudad es decir aquí en esta parte vamos a tener que utilizar encima de la cabeza del oso y le vamos a dar clic al hacerlo nos saldrá este mensaje que es del de un archive point y habremos culminado con esta misión ahora tenemos que volver nuevamente a la taberna para la siguiente misión una vez que nos encontremos ya aquí le vamos a decir lo siguiente al npc hi hook y con esto nos dará nuevamente el quest of day ahora tendremos que ir nuevamente al norte pero ahora ya no a buscar un oso sino ahora a buscar a un mamut sin embargo necesitamos comprar algo antes así que bajamos con este npc y le vamos a decir hi trade y vamos a tener que comprar tres milk of meat una vez que compremos este ítem ahora sí tendremos que ir a buscar al mamut así que vamos a tener que caminar hacia el norte nuevamente pero ahora ya no vamos a tomar el lado derecho sino vamos a tomar el lado izquierdo no hay criaturas complejas así que puedes andar sin cuidado al llegar aquí observamos este mamut que vamos a realizar aquí vamos a tener que tomarnos nuestros milk of meat así que le vamos a dar use with y encima de nosotros le vamos a dar clic esto tenemos que hacerlo tres veces para que podamos hacer el siguiente proceso una vez que hayamos hecho esto tres veces ahora lo único que vamos a tener que darle es darle clic derecho usar y nos saldrá este mensaje además de cargarnos nuestro pues de hecho lo anterior ahora lo único que tenemos que hacer es volver nuevamente a la taberna prácticamente esta fue la última misión de esta pues así que al momento de llegar a la taberna lo único que le vamos a decir es bien es lo siguiente hay mamut y con esto nos estará dando ya nuestro archivo y haber finalizado esta pues y bueno gente por mi parte es todo espero que le hayan entendido a la guía pues te agradezco bastante que sigas viendo nuestros vídeos aquí en el canal no te olvides de regalarnos un like y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas recuerda que el canal está hecho para la comunidad tibiana en español esperando estar contribuyendo con ustedes y bueno ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima